Muy buenos días compañeros y compañeras naturadictos, como veis el desfoliado que le dimos el otro día a nuestra encinita, el otro día para vosotros, para mi fue ayer, pues no es completo, hemos dejado unas ramitas jóvenes con las hojas de la punta, con el par de hojas, para que tiren con fuerza y engorden esa parte, que hay un vigorizarla. Aquí en esta rama tenemos que sacar una caída, que la sacaremos con esta dos por ejemplo, o esta del centro, o ya veremos, vamos a alambrar, a recolocar, pero no vamos a podar mucho, esto por ejemplo, podemos podar aquí atrás, colocarlo, y en fin, vamos a recolocar toda la ramificación en este vídeo, y a darle un poquito de más vida, un segundo juego a nuestra encinita, que además, voy a coger una... La vaciadora, que tengo aquí un toco con caquilita, además, recordemos que, no sé si lo recordáis de los primeros vídeos, aquí tiene un boquete de un barrenador, que se metió en su día, y pues está hueca, vale, entonces, ese boquete podemos sombiarlo, estaparlo, o podemos aprovecharlo y hacer un shark, vale, tenemos que buscar entonces, porque por fuera está viva por todos lados, por donde podríamos mover la vena viva, hasta llegar, pues, hasta el boquete, o hasta el lápiz, hasta donde queramos. Salen la espalda, lo único malo, vamos a quitar el toco con este, que estaba verde, pero no nos sirve, vale, así que voy a ponerme ahora a la obra con el rediseño, y cuando termine, pues seguimos, vale. Bueno, pues ya la hemos desfoliada y realambrada nuestra encina este año, hemos quedado un poquito la rama, habéis visto que la primera rama, la hemos descompuesto en tres subramas, en tres nubes, ¿por qué? Porque necesitamos bajar esta nube un poquito más para abajo, a esta altura más o menos, para cubrir este plano. Tendremos una frontal y una trasera, todo dentro de una misma rama. Luego tenemos una segunda rama muy pesada aquí, que ya se une directamente junto a la primera trasera, con nuestro ápice, vale, va a ser un árbol de sólo dos ramas y el lápice, básicamente, que es como realmente se deberían formar los árboles. Así que, eso es todo, espero que os haya gustado, que sigáis su evolución, sabéis que está en venta, vale, que quiera saber el precio, pues que pregunte, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.